Bueno, pues hoy os traigo una de esas historias que ha pasado este verano. El perrete que traemos hoy se llama Stone y su historia es bastante fuerte. Su dueño fue a una clínica veterinaria para que lo sacrificaran, según él, con la excusa de que había intentado morder o había mordido a algunos familiares. Bueno, lo ponemos entre comillas. En la clínica se negaron a hacerle la eutanasia y al no encontrar ningún medio legal para deshacerse de él, decidió golpearle hasta cinco veces en la cabeza y enterrarlo bajo unas piedras en un campo, el mismo día que fue al veterinario, cuando aún todavía estaba vivo. Por suerte, los perros de una mujer que paseaban cerca del lugar donde estaba enterrado Stone lo olieron y ladraron para avisar a su dueña de que había algo debajo de esas piedras. Como vemos en el vídeo, todas esas piedras son las que estaban encima de Stone. Después de esto, Stone estuvo unos días en coma, pero afortunadísimamente ahora está en perfectas condiciones y además me gustaría comentar, para que veáis que los perros tienen un amor incondicional y no guardan rencor y viven el hoy y el momento con las personas. Cuando Stone se recuperó, volvió a pasear, porque al fin y al cabo es el sitio donde es bastante cerca y tendía siempre a ir a volver a su casa. Es una cosa que incluso te rompe muchísimo más el corazón. Vamos a darle un aplauso a este, así despacito, que nos asuste mucho. Aquí está Stone, este superviviente. Que está prácticamente recuperado, es un perro súper alegre. ¿Qué pasa? Hola. Dice, yo me voy, yo me voy. La verdad es que hemos estado un ratito allí con... ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Hemos estado un ratito allí con ellos en la sala y tengo que decir que este perro, morder, lo que sí se morder, yo creo que es que ni sabe. Es cariñosísimo, lo podéis ver. Y Manol. Está prácticamente recuperado. ¿Qué pasa? Y no sé, cuéntanos, Dani y Tati, porque vosotros habéis encargado de su recuperación, tú que también eres adiestrador, ¿cómo ha sido el proceso de volver a recuperarle? ¿Qué pasa? Bueno, pues ha sido un proceso, la verdad que para lo que le ha pasado, muy rápido. Sí. Nos pasa esto a cualquiera de nosotros y aún estaríamos tumbados en una cama. Y pues nada, al principio ha sido un proceso de simplemente que viva experiencias que nunca había vivido en su vida, que sienta energías que nunca había sentido y poquito a poquito ya lo veis, poco hay que explicar. Está toque. Entonces nada, una vez nos enteramos desde el segundo cero, ¿qué pasó? Tuvimos claro que nos íbamos a enterar de quién era el dueño, de quién hizo esta barbaridad. ¿Y qué pasa con el dueño? Y lógicamente nos enteramos, ¿qué pasa con el dueño? Lógicamente hemos denunciado. Desde aquí pido que toda la gente cuando se encuentre con un caso de maltrato animal denuncie, que no mire para otro lado, que no haga simplemente una llamada, una protectora y se quede tranquilo, ah, ya ha hecho algo. No, denuncia. Si siempre denunciamos los mismos no hacemos nada, hay que denunciar. Entonces está la denuncia puesta y estamos esperando juicio y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa. Pues yo creo que el mensaje que ha dicho Dani es más que contundente, todos somos responsables de lo que vemos, así que si vemos este tipo de casos, por favor, denunciamos. Por aquí abajo hay una dirección de e-mail de la protectora, lo tenéis ahí escrito. Ahora lo que necesita Stone es una familia que le quiera, porque Stone es súper cariñoso. Tiene cinco añitos, pero tiene una energía y yo... Y te quiere mucho a ti, ¿o qué? Sí, sí, se nota, ¿eh? Hace dos meses que lo encontraron, como habéis visto en el vídeo, y mira cómo está. Como se ha recuperado la movilidad, ¿no? Esa es... La fuerza. Sí, le ha costado al principio, pues, como cualquier rehabilitación de cualquiera, pues, no controlaba, no andaba, pero en dos meses ya lo ves. Sí, señor. Entonces... Come bien, además es cómodo. Come bien, puede llevar una vida normal, hombre, tiene que ser alguien que tenga tiempo para estar pendiente de él. Tenemos en casa una Beagle, que es de mi hijo, que esa por comer, no por comer... Ay, que creía que te estaba echando palante, Manol. No, no, ¿eh? Sabes que en este programa asumo todos los retos. Yo estoy tan orgulloso. Tenéis cuidado con lo que decís. Sí, sí.